Muy buenas tardes, familias. Comienzan los 12 minutos dedicados en este canal a contribuir con su planificación semanal, teniendo en cuenta las condiciones del tiempo previstas. Y es que este octavo mes del año ha comenzado como es típico con este sofocante sol. Por ello, el refrán versa, que llueva o no llueva, en agosto la huerta riega. Si continúa en la sintonía, podrá conocer detalles sobre cómo se comporta la ciclogénesis en el mes de agosto, así como curiosidades del enigmático mundo de la meteorología. Todo esto y más para poner el tiempo a su favor. Ha culminado julio, un mes donde la actividad ciclónica de la cuenca se vio un tanto deprimida, lo cual obedece esencialmente a la constante presencia de masas de polvo sahariano en la región, lo que genera abundante aire seco en las capas medias de la tropósfera, limitando así el desarrollo de las ondas tropicales más allá de ese estadio. Solo dos tormentas tuvieron vida a inicios de mes y fueron Bonnie y Colin. Por otro lado, y como es típico de la época, el sofocante calor hizo acto de presencia durante todo el periodo, con temperaturas que en las tardes llegaron a alcanzar valores máximos entre 32 y 35 grados Celsius, lo que unido a la elevada humedad relativa del aire, generó sensaciones de calor por encima de los 37 grados Celsius en casi todos los días. Por su parte, las mínimas se mantuvieron entre 21 y 24, llegando a ser inferiores en la zona de montaña, donde llovió con fuerza durante las tardes y noches. En tanto, los vientos prevalecieron entre el este y el sudeste todo el plazo, siendo común la presencia del régimen de brisas en las tardes y hasta el anochecer, debido al contraste térmico que se genera entre la tierra y el mar por el calentamiento vespertino. Ahora bien, ese mecanismo de viento local es típico de nuestra zona geográfica y propicia que los vientos converjan hacia el interior del territorio, provocando así el desarrollo de potentes nubes de tormenta con abundante actividad eléctrica. De modo general, julio se comportó muy caluroso y con tendencia a las tormentas en las tardes. Una vez analizado el comportamiento de las variables del tiempo durante el mes que recién termina, les propongo conocer cómo han influido en nuestros campos. Los detalles de inmediato en la sección escenario. Durante el monitoreo agrometeorológico constante realizado durante el mes, se evidenció que las capas más superiores del suelo se mantuvieron con abundante humedad, así como elevadas temperaturas. También se mantuvo muy alta la humedad relativa del aire. Estas condiciones son favorables para el óptimo desarrollo de los cultivos de la época, pero también para la alta incidencia de plagas, enfermedades y malezas. Un ejemplo de ello es la habichuela, donde se observa alta incidencia de áfidos o pulgones. En nuestro país existen más de 83 especies de áfidos, en su mayoría con importancia económica por los daños que ocasionan a los cultivos, no solo de forma directa, sino por ser eficientes vectores de enfermedades virales en muchos de ellos. Los áfidos generalmente no pueden identificar sus hospedantes a distancia, por lo que deben insertar su estilete en las plantas mediante lo que se denomina picadura prueba. Por otro lado, en el cultivo del plátano, las temperaturas reportadas han favorecido la brotación, el crecimiento vegetativo y la rápida maduración de los frutos. Además, en el caso de la calabaza, las condiciones meteorológicas han sido desfavorables para su crecimiento. Varios frutales avanzan en su fase de crecimiento y desarrollo de los frutos, e igualmente se benefician con las condiciones meteorológicas existentes. En el aguacate, por ejemplo, se observan frutos de mayor volumen a lo acostumbrado. Este permanece verde desde el cuajado hasta la madurez y tiene una alta densidad estomática. Además, presenta la particularidad que la división celular, que normalmente ocurre en la fase 1 y 2 de desarrollo del fruto en otras especies, continúa en dicho cultivo indefinidamente tanto tiempo como el mismo esté sujeto al árbol. Una vez culminado nuestro espacio, les recuerdo que tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube en ambas plataformas con el mismo nombre del programa. Además, hemos habilitado un correo electrónico, taf.perlavision.com, donde podemos recibir sus sugerencias y recomendaciones. También, si desea conocer mucho más sobre ciencia, tecnología y medio ambiente, lo puede hacer a través de las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Como cada semana, dedicamos unos minutos a saludar a nuestros fieles seguidores. Hoy llega nuestro afecto a José Manuel Arzola, Nelcy Díaz, Mari Mancilla Ruiz y Roberto Fabelo, todos miembros del grupo número 2 del Tiempo en Cienfuegos en WhatsApp. A ustedes, muchas gracias por la complicidad. El comportamiento de las temperaturas extremas en combinación con la alta humedad del aire propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento predominaran en peligro durante casi todo el mes. Por su parte, en el horario nocturno prevalecieron las condiciones de alerta. Los pastos y forrajes se mantuvieron con un buen crecimiento y se pudo percibir alta disponibilidad para la alimentación animal. No obstante, las elevadas temperaturas intensifican el estrés por calor, principalmente en las vacas lecheras. Para los días venideros, persistirán dichas condiciones, por lo que mantenemos como sugerencia brindar sombra al ganado en el horario de mayor calentamiento, así como proveerle de suficiente agua para que esté debidamente hidratado en aras de reducir o atenuar su estrés. Por otra parte, en los forestales, las temperaturas y humedad de los suelos contribuyen al logro y la supervivencia de las plántulas en las áreas recién reforestadas. En ese sentido, les comentamos que como parte del proceso de reforestación, es necesario realizar la plantación en la época adecuada. Para lograr un óptimo desarrollo de las especies, además deben tomar en consideración las condiciones climáticas del lugar, así como los requerimientos de cada planta. Ya estoy de regreso con usted y es porque llega el momento de conocer cómo el tiempo y la luna influyen en actividades del campo y del mar. Síganme para más detalles en la sección del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en la parte inferior, lo cual favorece la roturación y el arado de los suelos, así como también la eliminación de insectos y las malas hierbas. Mañana viernes dará inicio la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a moverse hacia arriba, lo cual es idóneo para regar la planta de flor por debajo, pulverizar la de hoja verde y sembrar cualquier variedad de flor. A los hombres de mar les recomendamos estar muy pendientes de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial, pues la próxima semana se espera el paso de una onda tropical muy activa, lo que estará incentivando los procesos de lluvia y tormentas en toda la zona costera. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desfavorable los primeros cuatro días del plazo, pues la presencia de la fase creciente limita en gran medida la captura de los peces. Finalizando el periodo, estas condiciones mejorarán paulatinamente en la medida que se acerque la luna llena. Agosto constituye el primer mes del llamado pico de la temporada ciclónica, periodo que se desarrolla desde el 15 de este propio mes y hasta el 15 de octubre. Desde que se llevan registros, a partir del año 1851, durante el octavo mes del año han acontecido 556 sistemas ciclónicos, lo que se pueden dividir en 48 depresiones, 144 tormentas y 262 huracanes, de los cuales 59 han llegado hasta la categoría 3, 45 hasta la categoría 4 y 13 hasta la categoría 5 en la escala Zafir-Zipzo. Si nos remitimos a sus áreas de formación, debemos decir que un total de 350 se han originado en el Atlántico, unos 65 lo han hecho en el Golfo de México, mientras que 16 han surgido en el Caribe Occidental, 12 en el Central y 13 en el Oriental. De ahí que salte a la vista que el mes por el que transitamos ha sido muy activo a través de la historia en materia de ciclones. Entre los huracanes más recordados en Cuba están el Charlie de 2004 y el Gustav de 2008. Ambos dejaron una estela de destrucción a su paso por el occidente del país, así como cuantiosos daños materiales y pérdidas en la economía. El primero atravesó la actual provincia de Artemisa entre el 12 y 13 de agosto de 2004, mientras que el segundo cepilló literalmente a la isla de la Juventud y Pinal del Río el 30 de agosto de 2008. Con Gustav se registró la que hasta hoy constituye la mayor racha de viento que se ha medido en Cuba, con un valor de 340 kilómetros por hora en Paso Real de San Diego, hecho que provocó la pérdida total del instrumento para medir dicha variable, lo que hace pensar que pudo haber sido superior. De ahí que la columna de Cuba Debate, dedicada a temas meteorológicos, y que cada martes llega a los lectores, haya tomado el nombre de Ráfaga 340, y que además es llevada adelante por el especialista de nuestro programa, el licenciado Álvaro Pérez Senra. Ya en los minutos finales, y para que usted en casa planifique su semana, les propongo conocer el pronóstico del tiempo para los próximos 7 días. Como pueden apreciar, el fin de semana se mantendrá el abuviante calor, además de aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las tardes, las que pudieran ser un poco más numerosas hacia la parte sur y montañosa. Situación que persistirá al menos hasta el lunes, pero a partir del martes, y con la presencia de una activa onda tropical, la cual no se descarta que pudiera tener algún desarrollo ciclónico entre depresión y tormenta, pues podremos tener numerosas lluvias desde el martes hasta el jueves, sobre todo en el periodo de las tardes. Además, las temperaturas se mantendrán muy elevadas, así como el índice ultravioleta, por lo que siempre sugerimos protegerse de la radiación solar, sobre todo en horas del mediodía, y los vientos de componente este en las mañanas y del sudeste en las tardes. Así que, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Les propongo, como siempre, regresar el próximo jueves a las 12.30 del mediodía para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!